Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando Con el apoyo de La Ceiba, Tidershop, cauchos, alineación, balanceo, frenos, rines y accesorios En 200 dólares quedó fijado el precio para la emisión del pasaporte venezolano así lo informó el ministro de Interior y Justicia Remigio Ceballos quien precisó que serán calculados a tasa del Banco Central de Venezuela La cifra se establece luego de la desaparición de la fallida criptomoneda venezolana Petro y el precio significa una rebaja de 16 dólares en comparación con el último referente en Petros que situaba el costo de este documento de identidad en 216 dólares sin embargo sigue siendo uno de los pasaportes más caros del mundo Y la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec anunció que restringirá parcialmente el servicio eléctrico en la costa occidental del lago de Maracaibo por al menos 60 días lapso que tardarán los trabajos de mantenimiento a una de las líneas de transmisión de electricidad que alimenta a Maracaibo y otros ocho municipios Así lo dio a conocer el ministro de Energía Eléctrica Néstor Reverol quien explicó que las labores de mantenimiento consisten en la sustitución de 60 kilómetros de conductor de la línea número 2 de 400 kilovoltos que transmite la energía eléctrica que llega a la subestación El Tablazo en la costa oriental del lago hacia la subestación Cuatricentenario en Maracaibo Y el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, se refirió en una entrevista al caso del profesor Víctor Venegas quien fue detenido en días pasados de forma arbitraria en la sede de FENATEV en Varinas Torrealba acusó a Venegas de sindicalero y de cometer varios presuntos delitos en la entidad llanera con el objetivo de crear caos Torrealba aseguró que los venezolanos tienen asegurado el derecho a protestar pero siempre dentro del marco de la ley y sin perjudicar a los demás Y Esperanza Piñero, hermana del activista de Encuentro Ciudadano Nelson Piñero denunció que al cumplirse dos meses de su detención arbitraria se deteriora su saludo porque no ha recibido tratamiento médico para atender la diabetes y sus problemas en los riñones además de la hipertensión Los familiares del activista advirtieron que a esas dolencias se suman episodios de depresión y ataques de ansiedad por el encierro En internacionales, el Congreso colombiano rindió homenaje a la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba quien murió el fin de semana tras haber sufrido un infarto Sus restos fueron velados en Capilla Ardiente en el Salón Constitución del Capitolio Colombiano tras lo cual, según indicó su familia, el cuerpo será trasladado a Medellín en su ciudad natal En esa ciudad, finalmente, el martes se realizarán sus exequias y de ahí se trasladarán sus restos para darle cristiana sepultura Entre tanto, Ingrid Betancourt, excandidata presidencial de Colombia se refirió a Córdoba en una entrevista en la que aseguró que su relación con la senadora era cercana y hasta la consideraba una amiga y compañera de batallas Sin embargo, ese vínculo se vio afectado una vez que la Procuraduría General de Colombia acusó a la senadora por el Pacto Histórico de colaborar con la extinta guerrilla de las FARC debido a información encontrada en los archivos del computador del entonces jefe del grupo al margen de la ley, Raúl Reyes Betancourt sostuvo que detrás de esa personalidad de Córdoba se escondía un personaje muy cuestionable Una mujer que, aseguró, utilizó sus relaciones públicas y los afectos que podía generar y de manera muy perversa utilizó el secuestro, en particular el de Betancourt, para su beneficio propio En ese sentido, la excandidata presidencial colombiana aseguró que si su secuestro se alargó fue por causa de Piedad Córdoba quien influyó sobre las FARC y específicamente sobre Raúl Reyes y los miembros del secretariado para que no la liberaran Y en deportes, Vinicius Jr. encendió las redes sociales con un mensaje en el que ironizó sobre ese polémico gol que marcó frente a la Almería que fue considerado válido y legal aunque para muchos el brasileño lo anotó con el brazo Golazo, así lo hacía siempre en la playa de Copacabana reza el tweet del brasileño que está acompañado de una toma lateral de la acción Pero sigamos hablando de acción, en este caso a propósito de la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional porque ya se conoció el calendario La gran final entre Tiburones de la Guaira y Cardenales de Lara comenzará este martes 23 de enero en el Estadio Universitario de la Universidad Central de Venezuela Continuará el miércoles 24 en el mismo recinto para luego mudarse el jueves 25 al Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto Después de tener libre la jornada del viernes 26 de enero los finalistas se volverán a enfrentar el sábado 27 en Barquisimeto Todos los juegos comenzarán a partir de las 7 de la noche De ser necesario, el domingo 28 de enero a las 6 volverán a encontrarse en Barquisimeto el lunes 29 y el martes 30 de enero a las 7 de la noche podrían volver a jugar en la UCB si así se requiere El ganador de la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional representará a Venezuela en la Serie del Caribe 2024 que se celebrará en Miami del 1 al 9 de febrero Y en entretenimiento el cantante Justin Timberlake sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de su nuevo disco Everything I Thought It Was, el primero en 6 años porque el último lo lanzó en 2018 De hecho el artista regresó al escenario con un pequeño concierto en su ciudad natal de Memphis donde aprovechó para estrenar una nueva canción titulada Selfish que aún no cuenta con su versión de estudio disponible Después del espectáculo Timberlake anunció formalmente el álbum con una promoción protagonizada por el actor Benicio del Toro Se cree que Selfish sería el primer sencillo del próximo álbum de Timberlake Queremos escuchar tu voz 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia 0414-119-7230 Somos tu voz 0415-119-ctory32 Cuázo